Que se apague mi lucero Que mi locura sagrada no produzca esta canción Traigo un verso manchado de luna Traigo un canto tejido de amor Traigo un verso manchado de luna Traigo un canto tejido de amor Aquí estoy junto a ti como lo quise ayer Navegando en mi ensueño Encontré mi ilusión, tu y el mar y el amor Hoy se han hecho mis sueños Aquí estoy junto a ti como lo quise ayer Navegando en mi ensueño Encontré mi ilusión, tu y el mar y el amor Hoy se han hecho mis sueños Volveré cuando muera la tarde A buscarte temblando de amor Volveré cuando muera la tarde A buscarte temblando de amor Para nuestro defensor El doctor Mariano Canedo Música Que se manche con mi sangre Cada piedra de mi pueblo Si yo dejo de quererte Que se apague mi lucero Que mi locura sagrada no produzca esta canción Traigo un beso manchado de luna Traigo un canto tejido de amor Traigo un beso manchado de luna Traigo un canto tejido de amor Arrecifes de amor Contra el viento y el sol Amo el beso en la arena Ya no soy la canción Ni el adiós ni el amor Hoy soy solo tu pena Arrecifes de amor Contra el viento y el sol Amo el beso en la arena Ya no soy la canción Ni el adiós ni el amor Hoy soy solo tu pena Volveré cuando muera la tarde A buscarte temblando de amor Volveré cuando muera la tarde A buscarte temblando de amor Para los doctores Luis Alberto Ceballos En Barranquilla Y Román Gómez Ovalle En Villanueva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!